¿Cómo está tu espiritualidad en este momento? Bueno, te dicen nuestros ángeles, te llega más luz, más iluminación, más empatía, más abrazándote, te llega como más potencia de la iluminación, donde vas a abrazarte, vas a estar súper contenta, súper feliz, te veo con una intuición muy elevada, ahí están los cisnes, los que son de las almas llamas gemelas, vas a estar mirándolos, vas a estar viendo rosas por donde quiera, pero va a ser como rosas o que tengas que comprar una rosa o que germine alguna plantita bonita en tu jardín. Su espiritualidad, están juntos, están en la paz, están en la tranquilidad, que así sea decretado y manifestado.